el país debería estar alborotado y en las calles este 10 de mayo salvatore mancuso un asesino que dirigió a los paramilitares apoyados y financiados por el gobierno de álvaro uribe confesó ante la g lo que todos sabíamos y los medios de comunicación nos habían ocultado desde siempre que la clase dirigente la clase empresarial y los medios de comunicación habían sido parte integral del andamiaje que asesinó a millones de civiles inocentes entre ellos como no cientos de miles de niños mujeres y campesinos a los que literalmente despedazaron con motosierras o machetes pero nada pasa el país ha adormecido totalmente apenas si se entera y no se entera por una razón los mismos medios que encubrieron a los paramilitares de entonces a los mancuso a los castaño son los mismos medios de comunicación que hoy tienen la tarea de informar pero callan y callan porque tienen rabo de paja mientras mancuso advertía que los familiares políticos de vicky dávila eran parte importante del grupo de asesinos que aterrorizaban al país en el césar se hizo reunión o todas las personas ricas del césar en su gran mayoría en la casa de los génicos pero que era luca génico no me acuerdo con esa actitud jorge génico fue el que la propició e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones donde yo llegaba y me quedaba a dormir nos las prestó nos la facilitó jorge génico que quedaba en el mejor barrio que tiene el valledupar que se llama novalito blue radio la miserable blue radio de néstor morales el periodista más insensible que tiene la nación entera se concentraba en el nuevo rey de inglaterra su único propósito que usted yo y los demás no se enteraran de nada mientras mancuso contaba que francisco santos y sábas pretende la vega eran parte fundamental de los grupos paramilitares el mismo francisco santos solicitó la creación del bloque capital red más la mentirosa red más noticias se entregaba por completo a contarnos del estado de salud de un tal james fox su único objetivo que usted se distrajera y que yo me distrajera en cosas que por supuesto no importan mientras mancuso avisaba que sus socios fueron postobom bavaria coca-cola y ecopetrol personas que recién gas estuvo postobom bavaria coca-cola el mismo ecopetrol rcn la sinvergüenza rcn propiedad de postobom se empeñaba en distraer a la población en general con adivinen que un parrandón de los jugadores del junior de barranquilla muy al estilo de como en su momento lo hiciera la nefasta noemi sanín que obligó a las cadenas públicas y privadas incluida la televisión nacional a pasar un partido de fútbol entre millonarios y la unión magdalena mientras los militares convertidos en una verdadera banda criminal quemaban vivos a los magistrados de la corte suprema y a los empleados de la cafetería esto según el informe de la comisión de la verdad sí gente mientras mancuso declaraba que el ejército y la policía eran parte crucial en el proyecto paramilitar la fm la pérdida fm con su periodista estrella luis carlos vélez se ocupaba y distraía al pueblo con una presunta respuesta de chaquira a los coqueteos de tom cruz hágame el favor si el mismísimo luis carlos vélez que los profesores de la universidad rosario usaban como ejemplo para enseñar lo que no se debía hacer en periodismo triste quizás pero este mensaje que regarlo como pólvora sobre todo en whatsapp que la gente entienda que rcn revista semana blue radio el tiempo la fm la w red más y todos estos medios de la oligarquía criolla sólo engañan facilitando así la corrupción el asesinato y en general el desmoronamiento de la patria y nunca se olviden de lo siguiente que en el gobierno de álvaro uribe mientras los paramilitares sitiaban las poblaciones y luego asesinaban brutalmente y quemaban a sus pobladores que eran personas desarmadas y honestas vicky dávila manipulaba a la población colombiana con su tal cosa política hola la cosa política retornada moviéndose y muy fuerte si gente y por eso este vídeo es para pedirle a néstor morales a julio sánchez a vicky dávila a luis carlos vélez a juan lozano a salud hernández y tantos otros periodistas indignos que se entreguen que vayan a la jefe y le cuenten al país su participación en todo este holocausto que vivió colombia durante tantos años si no sé es probable que ustedes periodistas que acabo de mencionar pierdan su libertad si no sea así debe ser ustedes se lo ganaron con su proceder pero a cambio salvarán las conciencias y a sus hijos hijas nietos que algún día tendrán que arrastrar con la pesada carga de ser sus descendientes de ser descendientes de personas como ustedes que fueron indecentes con su actuar y ayudaron a convertir a colombia en la fosa común más grande del mundo entero mi nombre es Urias Velázquez mil gracias por informarse conmigo a través de mis redes y por favor difundan este mensaje a través de mis redes sociales